Estamos muy agradecidos con la iniciativa que ha tomado el Comité por los Cinco Italiano en colaboración con la Asociación Italia-Cuba de la Región de Lombardía, en especial la Asociación de la Ciudad de Cómbia, donde vamos a celebrar una competencia ciclística en favor de los Cinco Héroes. Debo decir que es una de esas lindas actividades con gran simbolismo que se desarrolla en Italia bajo el liderazgo de la Asociación de Amistad Italia-Cuba. El evento de domingo 5 de mayo se encuentra dentro de una campaña que la Asociación Italia-Cuba de la Lombardía está llevando más de un año, cerca de un año y medio, en el que nos unimos a una campaña internacional, la cosiddetta El Cinco por el Cinco. Hemos inventado un logo, hemos hecho grandes manifestos 6 metros por 3, que hemos hecho en las áreas de las distintas ciudades de la Lombardía, y hemos organizado, apunto, cada cinco del mes, una iniciativa para recordar estos cinco patriotes cubanos y para pedir la liberación de sus liberaciones. Hemos organizado concertos, conferencias e iniciativas de varios tipos, entre las que la Pedalada de la Lombardía de domingo próximo. La Asociación de Cubanos de Comos apoyamos a la Asociación de Amistad Italia-Cuba de Comos y Regional para hacer saber la verdad sobre los cinco presos en las cárceles de Estados Unidos. En el cuadro de la campana para el Cinco, para la liberación de los cinco patriotes cubanos, como asociación, este año, acomo un punto central, una gran iniciativa, una iniciativa que estamos coinvolgiendo no solo a la sinistra, no solo a la compañía, sino a buscar la opinión pública a este tema, a la liberación y a la libertad de los cinco eróis. Es una gran iniciativa, dicevo, es una iniciativa que en este año se llama la Pedalada Caribaldina. Esta es la quindicesima edición. Esta edición viene chiamada y viene fatta apposta para la propaganda, para conocer el problema de los cinco. Ecco, es un volantino que se puede ver, es un tema de la libertad de los cinco. Es una iniciativa que está assumiendo un aspecto siempre más grande, siempre más fuerte. Está assumiendo un aspecto hoy internazionale. Tenemos una adesión de dos jóvenes que van a los ángeles, de los Estados Unidos de América, van a posto a pedalar. Tenemos un grupo que viene de la Maremma Toscana, oltre a otros de Ró, vicino a Milano, de Bergamo, que se concentrarán y que arriverán. Si calcula que saremos de 250 a 300 partecipantes. Più o menos, es una cuestión de tiempo. Si calcula una cosa simbola. La organización es partida muy fuerte. Ci serán todas las autoridades cubanas. El consul, poco a poco ha sido visto, y verá también la ambasciatrice de Cuba, que verá posta a Como. Verrá el día primero, el día 4, que hemos organizado, en su honor, un encuentro al comune de Como, con el sindaco de la Giunta, a las 11. Poi a Como c'è un monumento alla resistencia europea, unico in Europa. Es un monumento in cui ci sono le lastre con le frasi di condannata a morte de cada país europeo, più le pietre de varios campos de concentramento. Diceve que es unico in Europa e la ambasciatrice porterá una corona de fior, como ambasciatrice de la República de Cuba, a este monumento, del ricordo, della lotta antifascista, perché bisogna sempre ricordare che lo statuto dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, i principi ispiratori, son prove e parte che l'Italia-Cuba si richiama ai valori della resistencia italiana e della revolución cubana. E' su questo spirito che noi facciamo la libertà per i 5 eroi, e' questa grossa iniziativa che sono convinta che andrà molto bene. Grazie a tutti.